¿Entonces? ¡Bien! ¿A dónde vas? Creo que está por aquí. ¡Bien! ¡Iraki! ¡Vaya! Son Skull y Hattie, los lobos gigantes que persiguen el Sol y la Luna. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo subieron hasta ahí? ¿Qué pasa al final? ¿Se comen el Sol y la Luna y luego se desata la batalla? ¿Qué pasa al final? ¿Qué pasa al final? ¿Qué pasa al final? ¡Suscríbete! 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 espera mi señal relájate no lo veas como un animal es solo una presa despeja tu mente apunta tranquilo e inhala bien, ahora tira hacia tu mentón exhala y lanza lety bien aún aún vive el cuchillo no termina lo que empezaste no puedo yo no no ¡Deus! ¡Futura Huelva, aquí mismo! ¿Lucharemos contra eso? No tenemos opción. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuera! ¡Fuerza! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Es demasiado fuerte! ¡Listo! ¡Listo! ¿Te ayudo? ¡Padre, arriba! ¡Lista! Bien, solo me lo puedo disparar. ¡Estoy listo! ¡Lista! ¡Vaya! ¡Es demasiado fuerte! ¡Lista! ¡Papare! ¡Papare, esta culpa, arriba! ¡Atrás, niño! ¡Sigo dándole! ¿Por qué no cae? ¡Lista! ¡Estoy listo! ¡Cae, maldito! ¡Cae! ¡Cuidado! ¡Contrólate, niño! ¡Estoy bien! ¡Mátanos! ¡Cuidado! ¡Fadre!